...y nos enseña que a mi nombre es nuestro Dios para la gloria eterno. Señor Jesús, nosotros al contemplar esta sanidad de la vida, vemos una propia sangre de los padecimientos de Dios. Esa sangre que ha venido a ser recostada, esa sangre que es sangre, es emocionante, bien y salud, fortaleza para todos los educadores. Por eso en esta tarde, te ponemos la oportunidad para que le dices la salud, la fortaleza a nuestra hermana Francesca de Montenegro, por las salidas de tu amor, por la palabra de Dios, por arruin tramo en el poder y por arruin tramo en la luz. Que tu preciosísima sana, los unir en esa paz y en esa sanación de su pueblo y de su amor. De vuelta en el pasado, dales el sopro de bebé. También te pedimos por todos los enfermos que están en sus hogares, por aquellos que han necesitado de tu vivir en ese futuro. Sana sus heridas emocionales, sana su enfermedad, fortaleza en su pueblo, y no les quede de mi vida. Te pedimos también un poco a nuestros hermanos y a las hermanas. Solo tu persona se ha creído, puede ser a los asistentes, tanto si le ha ido a la cabeza. Te pedimos por todos los ancianos que se encuentran en sus hogares. Porque sus familias tuvieron que trabajar para cuidarse de su espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias!